Buenos días, resumen de mi día, les voy a enseñar el trail, mi resumen es, llevo poco menos de 2 km, porque empezamos a las 11 y media a caminar, porque el shuttle que nos iba a recoger a las 9 y vamos a llegar al treco a las 9 y media, pero la chica se la olvidó, estábamos todos ahí, esperando como pequeños niños de escuela, con nuestras mochilitas afuera del hotel, hasta que llegara, así que empezamos después, y luego, como últimamente me mareo en los carros, cerré mis ojitos, cuando llegamos al trail, que fue como 30 o 40 minutos después, me sentía como bebé llegando a fiesta, toda desorientada y sin ganas de tardar a nadie, pero, y empezamos, y creo que igual tienen que dejar mi celular, porque el revés, así, me estoy tratando de depurarme, porque ya tocan como 23 km y ya es tarde, deseo no suerte, pero básicamente, este va a ser el camino del día de hoy. aquí, divertido, entre piedras que te pueden matar, aquí, adiós. pero, yo, quise continuar, porque, sé que últimamente no ha sido rápida, ni he tenido buen ritmo, y los demás sí, entonces, no me queda mucho tiempo diferenciar los demás, y ya, pero, si me lo tuve un rato, y me comí un bagel, y ya, ya les enseñaré más adelante, hoy llegamos a una cima de la montaña, y después de eso, esto es de bajar hasta el shelter. y llegamos a la cima de home back mountain, y no se ve nada, no hay views, creo que más adelante hay una, pero está fuera del trail, y no creo ir, prefiero apurarme y llegar, porque no sé qué tan rocoso estará, la subida fue bastante rocosa, y yo supongo que la bajada también, son como 10 km los que me faltan, así que, no vamos a apurar, si la vista no está fuera del trail, ya les enseñaré, adiós. dios mío, dios mío, son casi las seis de la tarde, me faltan cuatro kilómetros, y medio, creo, así que, ya casi, aunque si llegaré tarde si, ya veremos, lo que si es que mis pies ya están cansados, adiós. dios mío, chile al agua y se espuma. y en la gana y y y y y y a y y y y y ¡Gracias!